Ahí ya está subiendo el número de participantes, vamos a esperar unos segundos hasta que se vayan incorporando las personas que están en la sala de espera y ahora comenzamos el evento. Muy bien, sigue cargando el número de personas que se están uniendo a este café con emprendedores. En un momentillo, en un minuto, comenzamos. Bueno, pues más o menos se ha estabilizado el número, seguro que dentro de un rato se van uniendo más oyentes, pero bueno, nosotros vamos a ir empezando. Muy buenos días y bienvenidos a este último café con emprendedores de 2021. Retomaremos la serie a principios de 2022. En la Fundación Innovación Bank Inter llevamos trabajando desde 2003 para transformar la sociedad a través de la innovación. Queremos acercar esa innovación a todo el mundo y extender nuestro mensaje. Con ese espíritu organizamos este evento, el Café con Emprendedores, para acercar soluciones innovadoras, startups y emprendedores referentes en España. Para que nos contagien sus ganas, su entusiasmo y su espíritu innovador. Antes de dar paso a nuestro invitado, como siempre, os quiero recordar que al final de la sesión abriremos una ronda de preguntas. Podéis dejar las preguntas en el chat de Zoom y yo se las trasladaré a David. Y ya vamos con nuestro invitado, con David Amorín, fundador y CEO de Jotelulu, una de las últimas inversiones realizadas desde el programa Venture Capital de Bank Inter, un programa compartido entre la Fundación Innovación Bank Inter y Bank Inter Venture Capital, donde invertimos en startups con fondos del banco. Si queréis indagar un poco más sobre este programa o cualquier otro de la fundación, os invito a visitar nuestra página web. David, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, José Carlos. Encantadísimo de estar contigo. Muy bien, David. Oye, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Estudiaste ingeniería informática y al poquito tiempo te incorporaste al mercado laboral. Bueno, ingeniería informática será una de las carreras, si no la que más salida tiene de todas las que hay ahora mismo, me atrevería a decir, en el mundo. Y al poquito de incorporarte en España, creo que no llevabas ni un año trabajando, decidiste dar el salto, el gran salto del charco e irte a Estados Unidos y ejerciste allí como ingeniero de sistemas e ingeniero de redes en dos empresas diferentes. Cuéntanos sobre esas experiencias en Estados Unidos y qué te aportaron. Vale, pues cuando acabé la carrera estuve trabajando un par de añitos en España, ¿vale? Para un grupo, para Hachizo Sampoa, que era un grupo que estaba con A.S. Watson, ¿vale? Y llevaba una empresa de retail en Europa. Y al cabo de dos años, pues eres joven, te apetece vivir experiencias y nada, me fui a Estados Unidos simplemente por vivir una experiencia, por vivir fuera de España y conocer otros mercados. Y nada, ahí estuve trabajando como administrador de sistemas, consultor en la parte tanto de IT como de comunicaciones y la verdad que muchos aprendizajes. La verdad que empezar desde cero, también ahí mi nivel de inglés no era bueno, por lo tanto hay que sufrir mucho, ¿no? Y de incorporarte al mercado laboral también cuesta, pero muchas diferencias acostumbradas al mercado español versus mercado europeo en la forma en la que se trabaja. Pero bueno, muchos aprendizajes, sobre todo entrando en temas de seguridad informática, que fue un área que estuve especializándome allí. Y también en la parte de redes y proyectos muy interesantes, ¿vale? Donde también entras en temas de infraestructura, que fue un poco donde ya ahí empecé a tocar mis primeros pasos a centrar ya en lo que son infraestructuras de service provider, ¿no? Entonces, bueno, una experiencia bonita que sin duda alguna recomiendo a todo el mundo. Genial, genial. Además, es un mercado que está un poco más avanzado, ¿no? En aquel tiempo tampoco hace tanto, eres bastante joven, pero es un poco más avanzado que el mercado español, ¿no? Sí, 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 hombre. Muchísimo más presupuestos, todo va muchísimo más rápido. Pero sí, la verdad que a nivel tecnológico, pues obviamente van un poquito más avanzados o más avanzados que a lo mejor a lo que yo estaba acostumbrado en España. Pero bueno, joven, aprendiendo mucho y con ganas. Muy bien. Oye, antes de continuar, para que todos estemos en la misma página, servicios cloud. Es una expresión que oímos mucho, seguro que todos estemos familiarizados con ella, pero quizá algunos de nuestros espectadores no tengan claro qué hay detrás de este término. Hay que hacer referencia y a qué servicios puede englobar este término. ¿Nos puedes explicar un poco qué son los servicios cloud? Vale, a ver, para que se entiende de una manera sencilla, tenemos que entender que venimos de una informática tradicional, ¿vale? En la que siempre estábamos acostumbrados a comprar hierro, a comprar hardware y utilizarlo nosotros en nuestras instalaciones, en nuestras oficinas, ¿no? Una empresa, cuando necesitaba algo de informática, lo que hacía era comprar, pues, esa maquinaria, ese hardware, ¿no? Para trabajar con sus servicios que esa empresa necesitaba. El cloud lo que ha hecho es hacer un cambio de paradigma. En vez de comprar hardware, ahora lo que haces es contratarlo como un servicio, ¿vale? Eso significa que en vez de comprarlo el cliente, quien lo compra es el proveedor de servicios. Entonces, y te lo ofrece a ti en una modalidad, digamos, como de alquiler, en donde tú, al final, contratas lo que tú necesites. Entonces, ofreciéndote todas esas ventajas de esa flexibilidad de que hoy puedes necesitar 10, mañana 20, pasado 40 y luego bajarlo a 10, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que te puede ofrecer el cloud. No estás atado a algo concreto que hayas comprado. Tú compras lo que vayas necesitando en todo momento. Es como el recibo de la luz. Tú, pues, si necesitas más luz, pues, tú vas, o el consumo del agua. Tú, al final, vas consumiendo según lo que vayas necesitando. Pues, esto es lo mismo, pero aplicado, en este caso, a los recursos de computación, de almacenamiento o de diferentes servicios IT o de comunicaciones que tú necesites. Pero, al final, el cloud lo que hace es que no hagas inversión. Lo compres en una modalidad de alquiler y, obviamente, al final, con ese punto de no estás invirtiendo en CAPEX, sino lo que estás haciendo es OPEX. Y, al final, es una manera en la que el cloud te ofrece esa flexibilidad y esa sencillez porque, al final, te quita toda esa capa de gestión, de necesidad de mantenimiento del hardware, el soporte, el mantenimiento. Lo que, al final, es algo que ya recae en los proveedores de servicios de cloud, en este caso, en Jotelulu, y para el cliente le es todo mucho más sencillo. No tiene que hacer inversiones, le es muchísimo más sencillo esa gestión. Y, al final, si hacemos un ejercicio real a cinco o siete años, que es un poco el periodo de amortización de un hardware, si comparas lo que pagas por comprar hardware, el mantenimiento, el gasto energético que tú, al final, estás haciendo dentro de tus instalaciones, que, al final, el cloud, a nivel de sostenibilidad, es más eficiente, porque no es lo mismo tener cien oficinas con cien centros de datos, mini centros de datos, que uno totalmente centralizado. Entonces, al final, el cloud es un paradigma que hace que, al final, los recursos de IT y de comunicaciones se puedan ofrecer al cliente de una manera mucho más eficiente y, obviamente, con un ahorro de costes importante. Genial, genial. Muy bien explicado, además, con ventajas claras para la contratación. Y, después de este paréntesis, volvemos un poco a la línea que llevábamos. Vuelves de Estados Unidos y decides montar el primer proyecto, que fue ADER, y que, además, creo, fue el germen de Jotelulu. ¿Qué hacíais en ADER y cómo surgió la idea de Jotelulu? Pues, mira, en ADER éramos una empresa de servicios, de servicios de consultoría informática, tema de soporte informático y muy pegado a la PyME. Ahí fue un gran aprendizaje, como bien dices, fue el germen de Jotelulu, porque eso lo que nos ayudó es a entender las necesidades reales que tenía esa PyME, ese cliente final. Y, al final, ahí, trabajando con esa PyME, íbamos evolucionando. Empezaba ya a salir el cloud, llegaba el cloud en España. Lo que queríamos era, empezamos a valorar cómo el cloud lo podíamos ofrecer a la PyME y ahí nos empezamos a encontrar con un montón de problemas. Pero un montón de problemas de, veíamos que el cloud era caro, el cloud era difícil de vender, de explicar al cliente final, era muy difícil de vender, era difícil de gestionar. Habíamos hecho partnership con Azure, con AWS, con Google, con todos los principales players del mercado. Nuestros márgenes de beneficios eran casi ridículos, eran muy, 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 eran mínimos. Y ahí nos encontramos en el que veíamos claramente que teníamos que ir hacia el cloud, porque al final los márgenes de hardware cada vez iban a menos. La gente antes todos lo compraba a la sorpresa informática, pero ahora te vas a Amazon y te compras un portátil o te compras cualquier cosa directamente. O los precios, digamos que el hardware ahora mismo, ya todo el mundo lo puede comprar por internet. Los mantenimientos in situ, esas líneas de ingresos que las empresas de informática siempre hemos tenido, veíamos que iba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y queríamos saltar al cloud, pero no podíamos. Era difícil de vender, era caro. A nivel de, para nuestro equipo técnico era muy difícil de entender estos paneles de administración, sobre todo de Amazon, de Microsoft y de Google. Al final hay que hacer casi certificaciones y era una curva de aprendizaje que no podíamos soportar para nuestro propio personal. Y ahí fue donde dijimos, vamos a hacer el cambio y ahí fue cuando ya empezamos a poner toda la artillería hacia el proyecto Jotelulu. Muy bien, muy bien. Oye, me parece muy interesante que habéis encontrado un nicho de mercado, un mercado súper competido y súper competido además, por grandes tecnológicas como Amazon Web Services, que acabas de mencionar, Microsoft Azure, que son proveedores de este tipo de tecnología para grandes corporaciones. Aquí me gustaría dar una nota que Amazon Web Services representa el 11% de los ingresos totales de Amazon, pero es un 67% de su resultado operativo en 2020. Y además son líderes del mercado del cloud a nivel mundial con el 33% de cuota de mercado, lo que es una particularidad. Podríamos decir que este es el negocio más lucrativo de Amazon o incluso que es su principal negocio, por encima de lo que todos conocemos, ¿no? De la venta más minorista o retail. ¿Qué palancas o qué herramientas tenéis para competir contra ellos y por qué ellos no se han metido a competir en este nicho de mercado de las pymes al que vosotros atacáis? Pues para nosotros creemos que no estamos a día de hoy en competencia directa, obviamente, con AWS ni con Azure o Google, sino que básicamente estamos atacando a segmentos de clientes totalmente diferentes. Al final tenemos que pensar que los big players de cloud a día de hoy se están centrando mucho en lo que son gran empresa, mediana empresa, startups tecnológicas que disponen de un personal interno con unas skills que pueden ser enfocadas a ser DevOps o developers o unos administradores de sistemas con unos grandes conocimientos que realmente ese uso de esas plataformas le puedan sacar un poco, lo puedan entender fácilmente y sobre todo enfocado a proyectos donde, bueno, donde se lo puedan permitir. Tenemos que entender que nosotros lo que hemos, donde nosotros veíamos que ellos no estaban llegando es hacer un producto mucho más sencillo, es decir, vender cloud, pero enfocado a la micro y a la pequeña empresa. Ese es nuestro objetivo, autónomo, micro y pequeña empresa. De ahí no nos queremos salir, ¿vale? Entonces lo que veíamos es que tenemos que hacer un producto radicalmente diferente a lo que tenían ellos, radical, ¿vale? En todas las funcionalidades que puedan tener ese tipo de plataformas. Al final lo que hemos tenido que hacer es un producto muy sencillo. Al final tenemos que pensar que la micro y la pequeña empresa solo necesita cuatro cosas. No necesita doscientas mil como cuando entras en Amazon que de repente te sale un catálogo de servicios que casi me tengo que hacer una masterclass para entender solamente el catálogo de servicios y entender cómo funciona. Y eso es imposible. Eso para la micro y pequeña empresa es inviable. Entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer un producto pensado para las empresas de informática. Nosotros solo trabajamos en exclusividad al canal, es decir, a la pequeña empresa de informática, ¿vale? Y hacerle un producto muy sencillo, ¿vale? Y que sea muy sencillo en todos los aspectos. Que sea muy sencillo de vender. Que sea muy sencillo de implementar o aprovisionar. Que sea muy sencillo de facturar. Que sea muy sencillo la parte legal. Tenemos que entender que hay que hacer toda una generación de contratos, ¿vale? A la hora de vender cloud. O sea, hacer sencillo todo el 360, ¿vale? Que implica el ciclo de vida de un servicio cloud. Y al final ahí es donde veíamos la principal diferencia que teníamos que tener con estas plataformas para que esta plataforma sí que pudiera ser útil para este segmento de clientes. Aquí has dicho algo que me parece muy interesante, ¿no? Cuando montas un negocio, lo primero que tienes que pensar, bueno, tienes que pensar en muchas cosas. Pero una de las primeras cosas que tienes que pensar es quién es tu cliente y cómo le vas a vender, ¿no? Claro. Para Jotelulu, ¿quién es su cliente? ¿Son esas pequeñas empresas de IT o pequeñas empresas de informática? ¿O son las pymes finales que en última instancia van a disfrutar de los servicios cloud que provee Jotelulu? Porque al final esas pequeñas pymes, porque todos estemos alineados y sepamos más bien cómo funcionan, son pequeñas empresas que no tienen una persona, un informático dedicado, porque son muy pequeñitas y no les da directamente para poder tener un empleado que sea su responsable de informática. Entonces, esa función la delegan en un tercero, en otra empresa, que sería esa pequeña empresa de informática. Entonces, ¿para vosotros quién es el cliente y cómo os enfocáis? Vale. Nuestro cliente es la empresa de informática. Nunca nos vamos al cliente final, no vamos a la pyme, ¿vale? ¿Por qué hemos decidido esto en Jotelulu? Pues, como bien dices, un gran porcentaje, la mayoría de la micro y pequeña empresa no dispone de un personal de informática. Son tan pequeños que no tienen personal técnico en plantilla. O si lo tienen, tienen un perfil, digamos, medio o bajo, ¿vale? Que ayude un poco al día a día de las operaciones básicas que pueda tener la informática. Pero al final, la gran mayoría de esta micro y pequeña empresa siempre se apoya en una pequeña empresa de informática, ¿vale? Porque al final es lo que le da la cercanía, le da al final ese soporte que necesitan, ese asesoramiento que esa micro y pequeña empresa necesita. Al final son pequeñas empresas de informática que están muy cerca a esa pyme, dentro de su provincia, dentro de su comunidad autónoma, que llevan con ellos muchísimos años y que le ayudan en todo, al final le ofrecen una solución muy integral en todas las necesidades que esa pequeña empresa pueda llegar a tener. Entonces, nosotros nos enfocamos en esa pequeña empresa de informática y como decimos en Jotelulu, nuestro valor diferencial es transformar pequeñas empresas de informática en proveedores de cloud. Esa es nuestra propuesta de valor. Nosotros, obviamente, vendemos servicios cloud, pero Jotelulu se diferencia en que transformamos empresas de IT en proveedores de cloud. Esto significa que lo que queremos es que esa pequeña empresa de informática pueda ser un proveedor de cloud y pueda ofrecer cloud con su marca y con sus precios, ¿vale? A esos clientes que siempre ha tenido. Y al final es cambiar esa cartera de clientes que siempre le ha estado vendiendo hardware durante toda esa vida y ahora cambiar su modelo de negocio a que lo ofrezca en una modalidad de cloud, ¿vale? Pero siempre con esa cercanía y con ese soporte y con esa calidad, ¿no? Que al final y esa capilaridad que tienen ellos que es imposible que podamos ofrecer nosotros. Para nosotros, si queremos que la micro y pequeña empresa se digitalice, sí o sí tiene que pasar a través de las pequeñas empresas de informática que siempre han estado al lado de la micro, ¿vale? Y gracias a ellos, Jotelulu sí que se van a subir a la nube, ¿vale? Más del 90% de la micro y pequeña empresa aún sigue trabajando en el modelo on-premise, aún sigue trabajando en el modelo tradicional. Siguen comprando el hardware y lo siguen teniendo en sus oficinas, ¿vale? Ahora es el momento en el que a través de esas empresas de informática dejen de venderle hardware y empiecen a venderle servicios cloud. Y ahí va a empezar la digitalización de esas pymes, ¿vale? Porque al final el cloud se convierte en un pilar básico para la digitalización de las empresas. ¿Crees que la pandemia ha supuesto un empujón para todas las pymes que se han dado cuenta que no tenían los deberes hechos en la digitalización? Y eso a su vez ha repercutido en que también haya sido un empujón para Jotelulu, ¿no? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Al final tienes que pensar que cuando no se encerraron en casa, de repente las empresas de la noche para la mañana tenían que buscar unas soluciones que permitieran ofrecer una continuidad en sus negocios. Al final tenían que seguir trabajando y cada uno estaba en sus casas. Ahí para muchas empresas se les abrió los ojos de decir, ¡Ostras! Con la infraestructura que tengo en la oficina, con la informática tradicional que tengo, no me vale. Esto no me vale. Porque yo necesito mantener mi nivel de productividad. Mi empresa no puede parar. Tenemos que seguir trabajando. Y de hecho, también ahora este hábito se está quedando. A veces está aumentando el índice de teletrabajo a nivel mundial. Al final esto ya se ha quedado. Entonces, esto lo que ha hecho es a muchas empresas tener que tomar la decisión de decir, ¡Oye! Yo me quiero ir a una solución que me permita, uno, trabajar desde cualquier lugar. Quiero mantener mi nivel de productividad. Quiero poder trabajar desde cualquier dispositivo, ¿vale? Y como si estuviera en la oficina. Entonces, la respuesta a todos esos requisitos encaja perfectamente con lo que le puede ofrecer el cloud. El cloud al final lo que te hace es, ¡Oye! Trabaja desde cualquier lugar, trabaja desde cualquier sitio, trabaja con una tecnología muchísimo más avanzada, con un rendimiento muchísimo mejor a lo que tú tienes. Y sobre todo, incluso con muchísima más seguridad que lo que puedes tener tú en la oficina. Y eso al final las empresas han hecho este cambio y ahora la verdad es que se notó muchísimo la adopción al cloud durante estos últimos años. Se ha notado muchísimo. La necesidad, ¿no? Totalmente. Oye, hay una expresión en ti que siempre que he hablado contigo la dices y me hace mucha gracia. Es eso de hierro, ¿no? Cuando te refieres a los servidores que son hierro, ¿no? Entiendo que esa expresión la dices porque te refieres a que un servidor es un producto indiferenciado. O sea, se lo compras a un tercero, lo montas, igual que lo haces tú, lo puede hacer prácticamente cualquiera. Pero la diferencia Jotelulu, y que a mí me parece lo más chulo de lo que hacéis, ¿no? Es esa plataforma que habéis creado para que todas esas pequeñas empresas de informática, de servicios de informática, puedan proveer del producto cloud a clientes prácticamente con el drag and drop, que se dice, ¿no? Con el pinchar y arrastrar. Sin tener que programar una línea de código, lo que les ahorra muchísimo tiempo a esas pequeñas empresas de informática que están a cien mil guerras, que tienen un montón de clientes que les están llamando, friéndoles con sus problemas, ¿no? Y no tienen tiempo de hacer un despliegue, a lo mejor en un Amazon Web Services, que como dices es técnicamente mucho más complejo, pues vosotros les facilitáis muchísimo esa labor, ¿no? Y además no solo eso, sino que les facilitáis incluso haciéndoles herramientas de presupuestos para que sepan cómo tienen que facturar el cloud. O sea, digamos que tenéis un porfolio tremendo de servicios para facilitarles la vida. Cuéntanos un poco cuáles son esos servicios que ofrece Jotelulu. Claro, a ver, por un lado, Jotelulu, como proveedor de servicios cloud, tenemos un catálogo de diferentes servicios cloud, ¿vale? Que al final creemos que son los necesarios que una micro y pequeña empresa puede solicitar a esa empresa de informática. Y aquí el catálogo podemos ir desde servicios de servidores en la nube, servicios de escritorio remoto, servicios de almacenamiento en la nube, centralita virtual, S3, es decir, al final hay una infinidad de servicios que cubre, lo que queremos es que cubre todo el espectro de todas esas necesidades que la gente pueda necesitar. Y que son las necesidades básicas que hemos tenido toda la vida. Es decir, cualquier gestoría, cualquier despacho de abogados, cualquier empresa que haga lo que haga, siempre tiene que tener desde un correo electrónico, un sitio donde guardar los ficheros, unas aplicaciones que tiene que trabajar porque tendrá alguna aplicación de contabilidad o una aplicación de la agencia tributaria o un sitio para guardar sus copias de seguridad o simplemente realizar una llamada telefónica o tener un número telefónico para poder atender a un cliente o un proveedor. Son cosas básicas que eso no ha cambiado. Lo que pasa es que tenemos que ofrecerlo a través de una única plataforma para que esa empresa informática todo lo tenga centralizado desde única plataforma y al final vaya despachando según lo que su cliente le vaya pidiendo. Le vaya pidiendo, oye, necesito una centralita, sin problema. Oye, necesito un servidor para montar tal. Oye, necesito un RP, necesito. Y al final el partner, lo bueno es que de una manera centralizada desde nuestra plataforma, de una manera muy sencilla puede desplegar todos esos servicios. Pero no nos quedamos ahí porque realmente cuando decimos que transformamos empresas de IT en proveedores de cloud, también tenemos que la plataforma tiene que dotar de unas funcionalidades que le ayuden en todo ese ciclo de vida. Entonces, si pensamos desde cómo arranca un servicio, arranca cuando un cliente le habla con un departamento comercial y le dice, oye, necesito no sé qué. Pues desde ahí ya tenemos que darle una respuesta desde la plataforma. Pues ahí entra, darle una respuesta al comercial. Un configurador muy sencillo, todo de una manera muy sencilla, ¿vale? Haciendo lo que queremos, una experiencia de usuario muy minimalista, muy sencilla, aunque no haga falta leerse ningún tutorial para entender la plataforma. Y al final ese comercial lo que hará será poder hacer un simulador de precios muy sencillos con un precio que no vaya a esa variación de precios que a veces con otros proveedores es, ¿cuánto vas a pagar? No lo sé. No, en Jotelulu sí que sabe lo que vas a pagar, ¿vale? Y esa es una manera de transmitirle al comercial una sencillez, una facilidad a la hora de vender cloud. Entonces, el comercial puede hacer sus presupuestos de manera sencilla, marca blanca, con sus colores. Ya automáticamente uno ha preparado ya la oferta económica, aplica sus margenes de beneficio y le generamos ya la oferta ya maquetada, ¿vale? Con sus paywps para que se lo pueda entregar al cliente final. Pero no solamente el presupuesto, sino que también le generamos los contratos de RGPD y prestación de servicios. Y también le mandamos los dossiers de las presentaciones comerciales, todo con su marca blanca, para que al final un comercial de esa pequeña empresa informática tarde un minuto en hacer un presupuesto y un minuto en mandar un correo electrónico con todos esos documentos que tiene que enviar al cliente final, ¿vale? Y realmente ahí nos acaba, porque al final luego tenemos que hacerlo sencillo. La parte técnica, como te comentaba antes, que sea administrador de sistemas, ese técnico informático que pueda tener esa pequeña empresa informática, le sea muy sencillo. Y no acaba ahí, sino que también luego le generemos los albaranes ya con los PVPs que él quiera para que realmente la facturación la pueda automatizar y no tenga que estar pensando en qué le tengo que cobrar. No, no, lo vas a saber. La plataforma ya te genera los albaranes, ¿vale? Al igual que también acompañamos a todo el departamento de marketing para que hagan campañas de email marketing o prepárales lo que es la landing de su página web. Al final es una solución muy llave de mano, pero al final lo que queremos es una solución muy integral para que todo el ciclo de vida de la comercialización de servicios cloud sea muy sencilla. Por eso hay nuestro gran eslogan de transform. Somos al final transformadores de empresas de IT en proveedores de cloud, que es lo que pretendemos hacer con la plataforma. Todo lo que nos estás diciendo es ver qué problemas tiene vuestro cliente, ¿no? Esas pequeñas empresas de informática y ver cómo les puedes ayudar. Es todo lo que nos estás contando. Esa perspectiva de modelo de negocio de ser customer-centric, ¿no? De poner al cliente en el centro de todo. ¿Cómo os disteis cuenta de que esa era la visión adecuada y cómo lo hacéis en el día a día? Pues la verdad que algo de lo que estamos más orgullosos en Hotel Lulu es esto. Nuestro último NPS, ¿vale? Estamos casi rozando la excelencia, ¿vale? Porque estamos con casi un V73 y eso lo que dice es que nuestros clientes están muy satisfechos y como lo hemos vivido en nuestras propias carnes sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que dar, ¿vale? Y al final, obviamente, aquí todo esto se centra en dos ejes principales. Por un lado, el producto. El producto tiene que ser extremadamente sencillo y extremadamente bueno, ¿vale? Y obviamente competitivo en precio, ¿vale? Nosotros al final tenemos todos nuestros centros de datos con nuestra infraestructura propia y esto lo que nos permite es estar en toda la cadena de valor, ¿vale? Para llegar con un precio muy competitivo para que al final nuestro partner, nuestra empresa informática vaya con un margen importante, ¿vale? Y al final le compenso y le sea muy rentable ofrecer servicios cloud. Pero otro eje muy importante es nuestro servicio de Customer Success y nuestro equipo de Customer Support. Ahí lo que hacemos es estar muy pegados, tenemos que estar muy, muy, muy pegados con el equipo, con nuestros partners, ¿vale? Ayudándoles tanto en la parte técnica, preventa o en la parte comercial. Y al final, como nosotros sabíamos perfectamente todos los pains, todos los problemas que habíamos sufrido con los grandes proveedores de cloud, de tener una incidencia y tardarte días en contestar, contestarte de una manera que al final no te está resolviendo el problema, te contactan mucho al principio, pero luego ya nunca más te vuelven a contactar porque ya han hecho la venta y al final nosotros lo que hacemos es todo eso, lo que no nos gustaba que nos hicieran a nosotros es lo que nosotros queremos ofrecer a nuestros clientes. Cercanía, mucho cariño, estar siempre pegados a ellos, mucha proactividad y asesorarse en todo momento y generar mucha confianza. Esto al final es confianza. Tenemos que pensar que estas empresas de informática no hacen ninguna estrategia de marketing, no hacen campañas de publicidad. Al final son empresas que llevan muchos años con sus clientes dentro de su zona y al final están por el boca a boca. Y sus clientes están con ellos por confianza. Pues ellos lo mismo. Ellos solo van a estar con nosotros si se genera esa confianza, si le damos la seguridad, si le damos ese cariño, esa cercanía que realmente ellos necesitan. Y ahí es donde está también nuestra propuesta de nuestro foco. Centrarnos mucho en el partner, siempre pensar en el partner, ayudarle y sobre todo mucho feedback. Al final el producto lo construyen ellos. Nosotros al final obviamente tenemos nuestros departamentos de producto y tenemos nuestro equipo de desarrollo, pero al final es estar muy constantes a ellos porque al final siempre te están dando feedback, feedback, feedback de por dónde tiene que ir la estrategia de producto. Y ahí creemos que es donde se basa la excelencia. En un buen customer service hay support muy pegado al partner y un gran producto. Y esa combinación es lo que nos hace conseguirlo. Totalmente, totalmente. Es muy importante siempre tener a tu cliente siempre en mente y cómo le puedes echar una mano y si encuentra problemas pues que sepa que puede recurrir a vosotros para solventarlos. A la par que cliente también es canal. de ventas, ¿no? Porque al final están revendiendo vuestro producto. ¿Crees que es una de las claves para escalar el modelo de negocio del cloud en pymes y que a lo mejor es el click que no han llegado a hacer esas grandes como Amazon Web Services, Microsoft Azure, etc., que es un poco la regla del pareto, ¿no? Yo entiendo que ellos están diciendo el 20% del mercado me da el 80% de los ingresos y vosotros vais al 80% restante pero habéis conseguido que ese 80% aunque sea muy laborioso os funcione. Sí, sí, total, total. Sí, nosotros lo que veíamos es que si queríamos ir al atacar, es decir, conseguir que subiera la nube a la micro a la pequeña empresa, si queríamos escalar lo teníamos que hacer a través del canal. Al final es el partner que tiene esa capilaridad, es imposible que nosotros que un proveedor de servicios pueda conseguir captar a la micro y la pequeña empresa. Al final es el partner quien está con ellos, es imposible, es decir, la estrategia de Amazon por ejemplo o de Azure y Google es muy similar. Ellos al final lo que están haciendo cada vez es poner más trabas a su canal, ¿vale? Cada vez le están quitando más márgenes y cada vez lo están presionando más. Al final para ellos van a una estrategia muy clara, sacas al partner y ellos quieren ir a... Ellos pretenden conseguir que haya una relación directa entre la micro y pequeña empresa y ellos, ¿vale? Nosotros de DJLulu eso no lo vemos. Es decir, para nosotros eso nos parece imposible o nosotros creemos que sí o sí tiene que ir del binomio entre el partner y nosotros, ¿vale? Al final esa micro como tú decías al principio no tiene un personal de IT, no entiende el lenguaje binario, no sabe de 0 si 1, no sabe lo que es un firewall, no sabe lo que es un hierro, al final lo que sabe es que tiene al Iñaki de turno, al Paco de turno, al Antonio de turno, es que es así, al final es el Paco de Cuenca, de Soria, de Lugo, de donde sea, que al final es su hombre de confianza, es lo que me diga Antonio, lo que me diga Iñaki, lo que me diga Pepe, al final son ellos. Entonces, si le damos las herramientas al partner realmente que él realmente necesita con un margen que para ellos les sea rentable y dar las herramientas sencillas para ofrecer esos servicios a sus clientes, ahí es donde se va por decir la escalabilidad y nosotros por ahora lo estamos viendo, que la atracción se demuestra porque al final ellos al final tienen un crecimiento muy importante de crecimiento orgánico, al final él entra y la gente tiene una cartera de clientes y empieza a meter un cliente, mete un segundo, de un mismo cliente contrata en servicios y ahí es donde se produce la escalabilidad, sin duda alguna. ¿Y qué dicen tus clientes? Porque entiendo que esto ha sido un cambio de paradigma para su modelo de negocio, para hacerlo más escalable y bueno, pues un cambio total en los productos que vendían, de vender hierro o de vender software empaquetado a que tú les des un abanico de soluciones cloud. Pues es de las cosas más gratificantes que a día de hoy podemos recibir en Jotelulu porque es ese feedback positivo que nos dan ellos, en plan, es que yo hace un año éramos yo y otra persona más que en la empresa y yo al final no me diferenciaba, yo al final daba un soporte informático, vendía hardware cuando me lo pedían y poco más porque no tenía, éramos dos y no podíamos hacer más. Desde que estamos en Jotelulu nuestra propuesta de valor ha aumentado, podemos hacer muchísimas más cosas siendo los mismos y sin tener que contratar a nadie más. Por lo tanto, nuestros niveles de facturación, de ingresos o incluso nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes actuales ha mejorado muchísimo. Éramos una empresa que nos diferenciábamos muy poco y ahora nos diferenciamos muchísimo. Nos podemos atrever a ofrecer muchísimos más servicios y con una calidad muchísimo mejor y obviamente con un precio más competitivo y para él un margen mayor. Entonces, ese feedback es brutal. Dicen, es que somos los mismos, pero de repente es como me has empoderado, me has dado un arma que yo antes no tenía y que esto a mí me permite facturar mucho más y un par encima yo con un margen muchísimo mayor. Aquí es donde está el gran valor de Jotelulu. Tenemos que pensar que una media que puedan estar nuestros partners de media de margen puede estar superior entre el 30 al 40%. Y eso es buenísimo, eso es una gran noticia porque en hardware eso es imposible. Puedes tener una rentabilidad de esos, estás por debajo de un, estás entre un 7, un 6, un 8 o al 10 ya como muchísimo. Entonces, para ellos, al final, su propuesta de valor ha mejorado muchísimo y obviamente pues encantados y lo que quieren es que sigamos metiendo más servicios. Oye, ¿qué vas a sacar más? Al final, cuanto más servicios saques, pues más me vas a ayudar a vender a mí. Totalmente y además que supongo que muchos estarían viviendo lo mismo que vivisteis vosotros en Adder, ¿no? Una bajada recurrente de los beneficios, de la cifra de ventas, recortes en los márgenes y han dicho, uy, que esto empieza a tirar otra vez para arriba gracias al cloud que me era tan difícil de vender antes porque directamente es que no podía porque, oye, tengo muchos clientes y digamos que necesita muchísimo tiempo una persona dedicada prácticamente para poder dar el servicio con uno de los grandes. Sí, sí, total, total. Al final, hay un mercado muy grande, bueno, no es que sea grande, pero de empresas de informática, de pequeñas empresas de informática, esas empresas, si sacáramos una gráfica y viéramos un poco cuál ha sido su nivel de ingresos o de márgenes de beneficio que han tenido en los últimos 10 años y sin duda alguna esa línea va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, porque al final antes ganábamos mucho dinero en hardware, ganábamos mucho dinero en software, ganábamos dinero en soportes informáticos, ganábamos dinero en muchísimas cosas, ahora eso es imposible, por lo tanto, esas empresas no pueden morir, esas empresas lo que tenemos que dar es darle armas para que ellos al final sigan manteniendo esa cartera de clientes y que esa línea vuelva a subir y eso es algo que vemos que con Jotelulú lo están consiguiendo y ahí es nuestro propósito a seguir creciendo con el canal que para nosotros es clave en este modelo. ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque entiendo que tenéis muchos retos, que tenéis un roadmap de producto muy ambicioso, muchas nuevas características que ir metiendo, pero también es un proyecto que ha nacido con una vocación internacional. ¿Cuáles son vuestros siguientes destinos? Pues siguiente destino hay varias líneas en donde tenemos que ya estamos trabajando y tenemos que poner mucho foco, por un lado, la parte del producto, es decir, el producto es la columna vertebral de todo este proyecto, por lo tanto, el lanzamiento de nuevos servicios, ahora hemos estado muy enfocalizados a todos los servicios del cloud computing en lo que es todo lo relacionado con informática y ahora vamos a hacer un lanzamiento este mes y Jotelulu entra en el mundo de las telecomunicaciones. Entramos como ser un operador de telefonía, tanto de voz sobre IP y lo que vamos a hacer es entrar en el mundo de las telecomunicaciones para que estas empresas puedan tener la convergencia de voz y datos, que esto era algo que faltaba. Al final lo que queremos es que nuestros partners puedan ofrecer a sus clientes la total movilidad en el puesto de trabajo y que tengas tanto tus necesidades de informática como tus necesidades de comunicaciones todo centralizado desde un único sitio. Entonces, vamos a ir lanzando nuevos servicios y queremos seguir consolidándonos en España y apertura de nuevos mercados. Ahora estamos trabajando para abrir mercado en Portugal a partir de enero, ¿vale? Y estamos ya construyendo nuestra segunda zona de disponibilidad, ¿vale? Que se va a abrir en Amsterdam, ¿vale? Al final lo que queremos es que JLULU disponga de dos zonas de disponibilidad, uno para el norte de Europa que estará en Amsterdam y otra en el sur de Europa que es la que tenemos en España. Y desde ahí vamos a ir entrando a diferentes mercados europeos en los próximos años que es donde queremos poner el foco. Genial, genial. Una última pregunta antes de dar paso a las preguntas de los espectadores, ¿qué consejo o qué aprendizaje le darías a los emprendedores que nos estén viendo? Difícil, ¿eh? Difícil. Por experiencia propia, yo creo que un consejo que daría o al menos a mí me ha ayudado mucho es que un proyecto que quieras iniciar siempre te será de gran ayuda, que tú todos esos ese problema que quieras resolver lo hayas vivido en primera persona. Te ayuda muchísimo porque al final es una manera de entender muy bien qué quieres resolver, qué problema quieres resolver. Para mí esa es la base porque te da una base de conocimiento tan importante que te ayuda a la toma de decisiones, ¿vale? En todas esas etapas que vayas pasando del proyecto. Entonces al final es eso, tener muy claro cuáles son esos pains que quieres resolver que si los puedes hacer vivido en primera persona te van a ayudar mucho aunque al principio no hay que crecer. Al principio lo que hay que hacer es hacerlo todo de una manera muy manual, vivirlo en tus propias carnes, cuáles son todos esos problemas, hacer todo de la manera más artesanal, manual posible, estar con mucho contacto con toda esa gente y ya luego ya llegará el momento de automatizar cosas y de escalar, ¿vale? Pero al principio no hay que escalar nada, al principio es estar en el barro, vivir todos los problemas, entenderlos muy bien, ¿vale? Hacerlo todo de la manera más artesanal posible sin todas las formas que nos hablan a las startups, ¿no? De crecimiento y tal, eso no hay que hacerlo. Al principio es estar ahí, entender muy bien todos esos problemas y luego ya habrá momento de poner las palancas necesarias para el crecimiento, ¿no? Pero yo creo que para mí eso sería algo muy importante que todo el mundo debería hacer en los comienzos. Genial, genial, muy buen consejo, muy buen consejo totalmente, porque así se conoce realmente el producto, ¿no? El producto y cuáles son las necesidades de los clientes, dónde estás fallando, qué estás haciendo bien, qué mal y a partir de ahí puedes mejorar, ¿no? Porque si no, lanzar un producto que a lo mejor no está del todo pulido te puede lastrar, ¿no? Y puede generar malas opiniones de tus clientes. Totalmente, totalmente, totalmente. Si tú imagínate que antes hago un nuevo proyecto y de repente mete del minuto cero un equipo comercial, pues para mí me parece un error o si lo haces, ¿vale? De una manera en la que al final tú tienes que estar con una línea directa y constante feedback con tus clientes y porque al final es la manera de entender realmente sus necesidades y obviamente la idea que tenemos al inicio no es la aceptada, nunca, siempre vas a tener que pivotar, siempre vas a tener que hacer cambios y es la manera de pivotar y cambiarlo cuanto antes porque equivocar todos nos equivocamos es estar en el día a día y estar en el barro, ¿vale? Y eso es imprescindible, imprescindible. Totalmente, pues vamos ya con las preguntas del público, nos preguntan, este es un punto que creo que tienes que aclarar, nos dicen que hay que proveedores de servicio, que proveedores utilizáis para los servicios cloud y entre paréntesis nos ponen centros de datos o son servidores propios. Cuéntanos. Vale, nosotros en Jotelulu no trabajamos con ningún, no subcontratamos a ningún proveedor de servicios, sino que es infraestructura propia, es decir, nosotros somos dueños de nuestra propia infraestructura, ¿vale? De nuestro propio hierro, al final el hierro tiene que existir, lo que pasa es que en vez de tener al cliente lo tenemos nosotros, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es ubicarnos en centros de datos de máxima seguridad, lo que hacemos es ubicarnos en puntos neutrales de internet. Aquí en España trabajamos principalmente con dos principales empresas que son Intersion y Equinix que al final son dos multinacionales, ¿vale? Que al final tienen presencia a nivel mundial y lo que hacen es facilitarte lo que es la facility, el centro de datos, lo que te facilita en el suministro eléctrico, ¿vale? Y nosotros ahí lo que hacemos al igual que hacen la mayoría de los proveedores de cloud es contratar lo que es espacio, es decir, metros cuadrados y potencia eléctrica y ahí cada uno montamos toda nuestra infraestructura. Muy bien. Nos preguntan también para dar paso a la siguiente si ofrecéis soluciones también para particulares o asociaciones, grupos en concreto se refiere al colectivo makers que puedan compartir soluciones estilo IoT, el internet de las cosas, ¿no? Que actualmente puedan estar alojadas en empresas como Hetzner a precios competitivos. Para nosotros cualquier empresa, una empresa que realmente tenga su... que se dedique a temas relacionados con informática, es decir, que hacer su actividad económica esté relacionada dentro de los CENAES con una relación relacionada con la informática, consultoría, soporte, comunicaciones, lo que sea, es un... puede ser cliente de JT Lulu, si no, si su actividad económica no está dentro de los epígrafes, ¿vale? Que son las que están relacionadas con el mundo de la informática y comunicaciones y todos esos servicios se tendrían que facilitar a través de nuestros partners, de nuestras empresas de informática, pero no tendríamos contactos con ellos directos, tendría que ser a través de canal. Le podríamos poner en contacto con uno de nuestros distribuidores, con uno de nuestros partners, ¿vale? Y serían ellos quienes ofrecerían el servicio. Perfecto, o sea, que sí que podéis ofrecer ese servicio, pero a través de uno de vuestros partners. Eso es. La siguiente pregunta, aquí no sé si hay un posible cliente interesado, nos pregunta si JT Lulu tiene contratos de exclusividad territorial o que también les obliguen a no tener otros proveedores de servicios en la nube. No, a día de hoy nosotros creemos que no tenemos que ofrecer este tipo de exclusividad por zona y en JT Lulu cualquier empresa informática puede ser partner y no ofrecemos exclusividad territorial. O sea, que puede haber dos empresas en una ciudad como es mi tierra, en Soria, que estén ofreciendo los servicios de JT Lulu sin ningún tipo de problema. Y ocurre, y está ocurriendo en Soria. Que te nota varios en Soria, sí, sí, eso siempre, eso es así. Nosotros en JT Lulu es decir, todo lo que nunca nos ha gustado a nosotros hemos intentado cambiarlo con JT Lulu. No, el tema de exclusividades era algo que, bueno, para nosotros no creo que tenga sentido en este segmento de micro y pequeña empresa. Al final, lo que no queremos es que pocas empresas acaparen todo esto. Al final, es democratizar el ofrecer servicios cloud por cualquier empresa informática. tampoco somos muy fans y lo estamos implementando de que las típicas tarifas de precios, ¿no? De el que vende más te dio un precio mejor y el que vendes menos pues tienes el peor. No, en JT Lulu los precios son los mismos para todos los partners. Al igual que no nos gustaba nada de los típicos programas de partners que te hacían pagar una cuota independientemente de lo que vendieras o que tuvieras que pagar un fee por dar la formación o que te obligaban una facturación mínima o unos compromisos iniciales siempre con unos compromisos de duración de tiempo y todas esas cosas digamos que JT Lulu no existen, ¿vale? Tú entras en JT Lulu tienes una empresa informática te das de alta y ya está. No hay nada, no hay ningún compromiso. Que te gusta, fantástico. Que no contratas nada, no pagas nada. Que contratas 10, pues pagas por 10. Que te quieres ir al día siguiente, a la hora siguiente, te lo das de baja y sin ningún problema. Ahí lo que hemos querido es quitar cualquier tipo de barrera y hacer las cosas que a nosotros no nos gustaban. No, me parece genial. Además, yo creo que es la forma más sana y más justa de crecer, ¿no? No poner ningún límite a tus clientes o a tus partners, ¿no? Decir, puedes ofrecer los servicios de JT Lulu o del vecino, me da igual. Sí. Además, yo creo que es una forma de apostar, ¿no? Por tus servicios. Dices, oye, yo soy bueno, sé que soy bueno, me da igual competir contra otros en el mercado, sé que mi solución es buena, ¿no? Claro, eso es, eso es, eso es, eso es. Totalmente. Y un poco relacionado con esto, es la siguiente pregunta, ¿cuál es vuestra ventaja competitiva frente a otros actores que quisieran atacar el mismo mercado? Canal TIC a las pymes. Pues, sin duda alguna, nuestro valor, como he comentado al principio, está en el producto. Es el producto, es la plataforma. Nuestro valor, uno de nuestros, de nuestro valor diferencial es conseguir hacer un producto que sea extremadamente sencillo, competitivo en precio y de la forma más segura, que aquí es donde esa combinación es muy difícil. Hacer un producto que sea muy sencillo de entender, que sea muy seguro y que a la vez sea muy competitivo en precio, aquí es donde está la gran labor. Tienes que entender, al final es hacer un producto, ¿vale? Que todos cometemos el gran error de hacer producto desde la base de la tecnología. Este es el grave error que cometemos todos, ¿vale? Y es un consejo que le doy a cualquier empresa que quiera competir o que quiera entrar en este mercado. No pensemos en la tecnología, pensemos en la gente, pensemos en la gente. La gente qué problemas tiene, la gente cómo piensa, la gente qué es lo que quiere. Empieza por ahí. Aunque estés empezando la casa por el tejado, ya habrá solución tecnológica a ella, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, tenemos una base tecnológica, ¿vale? Y desarrollamos sobre la tecnología. Error, error, ¿vale? Y ahí es donde está la dificultad. Al final, la complejidad de esto es hacer una cosa muy sencillo. Obviamente, por detrás es muy complejo desarrollar esto porque esto no es desarrollar, con todos mis respetos, a cualquier otro producto digital, pero aquí lo que estamos haciendo es desarrollo de un producto sobre infraestructura. Es decir, al final es desarrollar una capa que es la que ve el usuario muy bonita, todo ahí con drag and drop, sueltas, wizard, asistentes, ah, mira, qué sencillo, todo guay, pero luego por detrás te tienes que pegar con hierro, con servidores, cabinas de almacenamiento, firewalls, IDS, IPS, al final te pegas con una cantidad de infraestructura que no todo tiene una maravillosa API y que todo es muy sencillo. Al final, ahí tienes que buscar la vida en cómo haces esa integración, por eso es muy importante en nosotros el desarrollo entre arquitectos de sistemas y developers, porque un developer no puede desarrollar sobre infraestructura, tienes que tener un know-how muy importante. Entonces, ahí es donde se centra en hacer ese producto tan diferencial y, como decía antes, en la parte de Customs Access. Hay que estar muy pegado al cliente y generarle esa confianza y esa confianza se genera si tú has vivido esos problemas y lo entiendes perfectamente y no con ese compromiso de estar con él ahí al pie del cañón y cuando haya cualquier tipo de problema ser uno más y atenderlo de la mejor manera posible. Has mencionado ahora un tema que me ha hecho recordar que me había dejado una pregunta en el tintero y la tomamos como la última del café con emprendedores de hoy y es que llevamos oyendo muchos años un aluvión de noticias sobre ciberataques. Has mencionado el tema de seguridad sobre ciberdeficiencia, hemos oído hablar de robo de datos y creo que cada día el crecimiento de este tipo de noticias es exponencial porque el crecimiento de este tipo de sucesos también es exponencial. Además hace poco tuvimos aquí en este mismo café con emprendedores tuvimos a un referente nacional y hasta me atrevería a decir internacional en empresas de ciberseguridad como es Javier Perea. Es un tema que preocupe a vuestros clientes a la hora de vender cloud y cómo lo estáis tratando. Pues buena buena buen tema. Sí que es verdad que desde el cambio de ley de la ley de protección de datos y la aplicación de la GDPR como todos sabemos las obligaciones que toda empresa tiene y aquí ya no se diferencia entre la multinacional o la pequeña empresa al final todos estamos en el mismo marco regulatorio ¿vale? Obliga a que las empresas informáticas a que cualquier empresa tenía que garantizar más esos datos confidenciales que pueden estar almacenando de sus clientes proveedores o de sus propios empleados ¿vale? Entonces eso también ha motivado o ha incentivado a que la gente tenga cada vez más preocupación de cumplir con la ley porque al final hay que cumplir con la GDPR entonces al final aquí eso siempre ha sido uno de los temores que siempre le han transmitido a esas empresas informáticas oye nosotros estamos cumpliendo bien la GDPR hay cosas que tenemos que mejorar cuéntame ¿no? Entonces ahí ya aparecía todo el abanico de uy es que las cooperativas de seguridad nadie las está comprobando si se están haciendo bien o mal uy es que las cooperativas de seguridad se están haciendo se están quedando en el mismo sitio donde están los datos donde está la infraestructura o uy no tenemos un firewall que realmente esté actualizado que nos pueda garantizar que no estamos recibiendo ataques uy los antivirus de los equipos no están actualizados y no tenemos ninguna política y tal salen un montón de preocupaciones a nivel de seguridad que la gente quiere cumplir con la ley y luego ya son los propios ataques de ciberseguridad cada vez el número de ataques de ciberseguridad a la micro y pequeña empresa cada vez están aumentando al final son los más débiles son empresas que tienen dentro de sus oficinas tienen muy pocos recursos ponen esos routers de Movistar y poco más y con esos piensas que están seguros con todo mi respeto a Movistar no digo que no son equipos que tengan una seguridad necesaria para una empresa que a lo mejor pueda estar abriendo puertos o permitiendo que haya acceso a su información desde el exterior entonces aquí al final uno de los puntos importantes es oye Vental Cloud te vas a unos centros de máxima seguridad dispones de una seguridad perimetral de una defensa que es imposible que una micro y pequeña empresa pueda tener ¿vale? con todo nuestro equipo departamento de seguridad con toda la inversión que hacemos en hardware ¿vale? para todos esos sistemas perimetrales y al final ha sido una manera de también ha sido uno de los motivos también de este cambio al cloud ¿no? de decir oye yo me voy al cloud yo estoy seguro que las copias de seguridad están bien hechas me haces una triple copia en tres ubicaciones diferentes tienes una seguridad de defensa ante ataques de activa seguridad que yo sería imposible que yo tuviera en mi oficina y obviamente ahí hemos podido dar una respuesta que ayuda a cubrir esas necesidades y a tranquilizar a esas empresas para que estén seguras y estén garantizando de que sus datos están seguros totalmente totalmente ya veo que la versión de producto tenéis 360 y vamos tenéis todo todo pulido muy bien oye David muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros por habernos transmitido tu energía tu entusiasmo es un placer siempre hablar contigo y nada aquí despedimos el evento de hoy de esta mañana no sin antes recordaros que el jueves 18 de noviembre tenemos un nuevo evento de la fundación el futuro del trabajo educación para el mañana con Alper Utku presidente del European Leadership University y Jeff Selingo asesor sobre el futuro del trabajo y la educación que debatirán sobre las habilidades que serán esenciales en el trabajo del futuro muchísimas gracias gracias a todos muchísimas gracias David por haber compartido esta mañana con nosotros y que tengáis todos un excelente día gracias a vosotros saludos saludos muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video